La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hoy más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían Ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Atentos a las lecturas de la misa Lectura del libro del profeta Jeremías Ay de mí, madre mía ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí Y sin embargo, todos me maldicen Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón Porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos No me senté a reír con los que se divertían Forzado por tu mano, me sentaba aparte Porque me habías contagiado con tu propia ira ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismos de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce Lucharán contra ti, pero no podrán contigo Porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor Te libraré de las manos de los perversos Te rescataré de las manos de los poderosos Palabra de Dios Me alegraré, Señor, por tu bondad Dios mío, líbrame de mis enemigos Protégeme de mis agresores Líbrame de los que hacen injusticias Sálvame de los hombres sanguinarios Me alegraré, Señor, por tu bondad Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos Y esperan el momento de matarme Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado Sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme Me alegraré, Señor, por tu bondad En ti, Señor, tendré fijos los ojos Porque tú eres mi fuerza y mi refugio El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda Y me haré ver la derrota de mis enemigos Me alegraré, Señor, por tu bondad Yo celebraré tu poder Y desde la mañana me alegraré por tu bondad Porque has sido mi defensa Y mi refugio en el día de la tribulación Me alegraré, Señor, por tu bondad Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende lo que tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Quiero saludar con cariño Al pueblo de Palmira Estuve en una misa de graduación de quinto año del MAICA La promoción número 46 El MAICA está celebrando 50 años de haber sido fundado Y qué gestos tan bonitos de cercanía con Radio Natividad A lo que terminó la Eucaristía se dieron cuenta de que yo era el padre que da la misa por Radio Natividad Y todos me decían yo escucho Radio Natividad, nos encanta Radio Natividad Y en verdad que la misa fue muy bella Yo he celebrado unas cuantas misas en las escuelas y en los liceos en estos días Y la misa de hoy fue hermosísima Esos muchachos cantaban, rezaban La iglesia completa que estaba full se arrodilló en la consagración Una cosa que ahora no ve uno ni siquiera en las misas del domingo Con gente que se la da de muy católicos Y estos muchachitos todos atentos Cayeron rodilla en tierra delante de Jesús sacramental Qué bonito mi saludo y mi cariño A toda esa gente de Palmira que asistió A la misa de graduación de quinto año del liceo MAICA La palabra de hoy nos muestra Cómo el Señor está de nuestro lado Cuando estamos en el peligro Cuando estamos en dificultad Cuando alguien nos acecha Cuando estamos en primaria A veces uno se hace amigo del niño más grande Como porque lo defiendan a uno Yo siempre en la escuela era uno de los más pequeños Y me acuerdo que mi amigo Zahid Era el más grande del salón Y uno procuraba que los amigos de uno fueran más grandes Para que los defendieran a uno Pues hoy la palabra de Dios Nos dice que Dios es ese amigo grandote Que es ese amigo grandote que me defiende Que es ese amigo grandote que me protege Y que es ese amigo grandote que me ayuda a ser mejor Hoy muchísima gente es perseguida por su fe Incluso dentro de la misma iglesia A veces criticados, calumniados Pero ahí está Dios Nosotros tenemos que tener siempre la conciencia tranquila Cuando yo mismo sé cuál es mi verdad Y cuando yo soy un buen hijo de Dios Él está conmigo Él está a mi lado Por eso todo lo que nos dice hoy el Salmo 58 Cuando los malos se alían para destruirme Ahí está el Señor Y ese diálogo de la primera lectura de Dios Con el profeta Jeremías También le dice no cambies de actitud tú Te voy a ayudar para que ellos cambien de actitud contigo El Señor siempre va a entrar en el corazón de aquellos Que nos han causado alguna herida O que nos dañan para que cambie la cosa Para que mejoren las situaciones Y por eso qué bonito es dejar siempre La justicia en las manos de Dios No podemos tomar la justicia por nuestras propias riendas Hay muchas cosas injustas en el mundo Incluso entre nosotros los creyentes Eso pasaba hasta en la época de los apóstoles Y los santos llegan a ser santos también Por las injusticias que se cometen contra ellos Cuántas calumnias contra los santos Fíjense por ejemplo San Juan Bosco Fue hasta suspendido por su propio obispo Había envidias hacia él y discrepancias Pero él se mantenía firme Porque tenía el amor a Dios Y tenía el amor de la Santísima Virgen El Evangelio nos muestra dos comparaciones Del reino de los cielos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y va y vende lo que tiene para comprar ese campo Y también se compara con una perla valiosa El que encuentra una perla muy valiosa Va y vende lo que tiene y compra esa perla ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos damos de verdad en cuenta ¿Qué es Dios? ¿Quién es Jesús? Somos capaces de dejarlo todo por él Ya no nos importa nada Lanzamos todo por él Arriesgamos todo por él Somos capaces de dejarlo todo Allá en Palmira me encontraba al padre José Luis Un agustino que conocí yo cuando tenía apenas cinco añitos Y quizás él fue uno de los que marcó mi deseo de ser sacerdote Mi vocación Porque yo era de infancia misionera En esa época la infancia misionera era multitudinaria Eso se movía por toda la ciudad Me acuerdo que recogíamos la puya misionera Y habían actos en la escuela Bustamante De todos los pueblos del Táchira Venían los niños a la ciudad Bueno ¿A qué me refiero? A que el padre hoy me decía Tienes que ser santo, Joel Tienes que ser santo Y todos tenemos que ser santos Pues sí Arriesgar todo para ser santo Dejarlo todo para ser santo Eso es lo más importante Cuando uno se da cuenta que lo que en verdad en esta vida vale la pena Es mi relación con Dios Yo soy capaz de arriesgarlo todo Porque cada día mejore mi relación con Dios Pero hay mucha gente que vive distraída Y descuida su relación con Dios Hay gente que no quiere ir a misa Hay gente que no quiere rezar Hay gente que no se quiere confesar Hay gente que ya no le provoca comulgar Pobrecitos, pobrecitos Porque están poniendo su corazón en las cosas terrenales Y hoy la palabra nos dice Que tenemos que vender todo eso Para poder comprar el reino de los cielos ¿Y cómo se compra el reino de los cielos? Pues vendiendo todo y poniendo todo en común Como lo hacían los primeros cristianos ¿Que eso no se hace en el siglo XXI? Sí Yo estuve en una parroquia Donde hay un grupo de la iglesia católica Que se llaman los catecúmenos Y ellos tienen unos pasos Y ya cuando se están acercando a la mitad de los pasos Por muchos años Tienen que vender lo que tienen Y en Puente Real lo hicieron Entregaron todo Hubo un hombrecito de esos Que entregó hasta la camioneta Y la vendieron Y cuando vendieron todo que hicieron Se reunieron conmigo Bueno padre, se recogió tanto Esto hay que repartírselo ahora a los pobres Esto parece una película de fantasía Que ustedes no creen Pero yo si la viví Yo si la viví Y cuando tuvieron la plata Nos fuimos para la popa Para el mirador Para el barrio La Guaira Pasaje Cumaná Y le dábamos plata A gente que tenía que operarse de los ojos Que tenían que operarse de la columna En un ranchito en la popa Muy feíto Se le dio plata para comprar el cine Y todo eso Se repartió toda esa plata Mire Ese que vendió la camionetica Que tenía una camionetica Que era viejita Ahora tiene un buen carro Se consiguió un mejor trabajo Se consiguió un mejor trabajo Ha florecido Porque así es el Señor Pero saben que nos falta a nosotros Creer en eso Creer en eso Y lo digo con pena y dolor Los evangélicos si nos ganan Los evangélicos si nos ganan Ellos si pagan el diezmo Ay pero cuando un cura se atreve a hablar De que tenemos que colaborar Cura Platero De una vez nos insultan Nos faltan el respeto Mira a mi me da pesar con Radio Natividad Porque donde quiera que yo voy Todo el mundo escucha Radio Natividad Pero nadie manda diez mil pesos Para Radio Natividad No volvieron a mandar gasolina Y solamente el dueño de toda esta parte aquí De las empresas de aquí Que están alrededor de Radio Natividad Es el que mantiene esto Si no fuera por esa familia Esto se iba para el suelo Gracias a Dios Ese señor tiene el don de dar El don de dar Porque dar es un don Dar es un don Por eso todos no dan nada Porque el que da es porque Tiene un don de Dios para dar Y por eso se mantiene Radio Natividad Por eso queridos hermanos Nosotros tenemos que ser desprendidos Y dar todo lo que podamos Por el reino de los cielos A mi me da risa porque Salieron los nuevos aranceles De la diócesis Y por las misas de graduación Hay unas que son a doscientos mil pesos Y otras que son a cien Eso no lo puede cobrar uno Yo todas las misas que he hecho Les digo lo que puedan dar Y a la final no me han dado ni nada Nada ¿No? Y lo que me parece a mi el colmo Es que dan unas ofrendas En la misa Si El velón El pan El mercado Y todos se lo llevan las maestras No La ofrenda se entrega a la iglesia Y es el sacerdote el que dispone A quien le lleva esas ofrendas Hasta el velón que es para el santísimo Pero eso está pasando aquí en San Cristóbal A mi me da risa porque Yo gracias a Dios Tengo mi sueldo como psicólogo de la católica Tengo mi sueldo como capellán militar Trabajo de capellán en otras instancias a honores Tengo mi sueldo de las universidades Y no necesito esas cosas Pero me da risa porque La ofrenda no puede ser de mentiras Pero es que no arriesgamos nada Por el reino de los cielos No arriesgamos nada Y lo he dicho por aquí más de una vez Por la salud de Pedro Pérez Mil pesos O sea que el milagrito de Dios Vale mil pesos Por amor de Dios Pues no de nada No Pero obras como Radio Natividad Obras como el ancianato de Sorca Obras como el ancianato Padre Lizardo Como el ancianato San Pablo Como el Medarda Piñero ¿Cómo las vamos a mantener? Eso tiene que salir del pueblo cristiano Yo agradezco En estos días vi fotos de la primera dama Llevando pollo A el ancianato de Sorca También lo hacía Lady Gómez Porque yo la vi entregando pollos Pero es que esas obras Las tenemos que mantener Somos los católicos Somos los católicos Usted que me está escuchando Que tiene vacas y gallinas En los campos Porque usted es los de los campos Usted que ha mandado para los ancianatos Que ha mandado Nada Yo estoy muy contento Con mi parroquia en Monterrey Ahí en Monterrey Pertenecen los kioscos Barrio Colón Los edificios Monterrey Pinares del Torbe José Gregorio Hernández La urbanización Torbe Toda la zona de la avenida Libertador Pero yo no le he pedido nada al gobierno Y hemos repartido medicinas Todos los meses 120 récipes Y si un récipe trae 6 medicinas Se le ha dado las 6 medicinas Y quien las lleva Los domingos la gente lleva pastillitas Jarabitos Lo que le sobra Eso es dar por el reino de Dios Ropa No nos ha faltado Hemos mandado hasta para el sur del lago Allá donde han habido las inundaciones Comida Todos los meses se reparte comida A la gente que está censada En Caritas de Monterrey No hay ninguna ONG Allá no ha aparecido ninguna ONG De estas que se toman fotos Para salir todos los días En las redes sociales Allá no Es que eso tiene que ser del católico El católico es el que tiene que dar Yo como católico paso vergüenza De saber Que aquí hay parroquias Donde va gente los domingos Y el padre lo que recoge En un domingo En las 3 misas Son 12 mil pesos Eso no alcanza ni pa Un litro de aceite y una harina pan Y de que va a comer el padre Y como va a mantener la iglesia Ah pero ven que se daño El machimbre de la iglesia Este padre si es dejado Este padre si es descuidado No Hoy preguntaba yo allá en Palmira Mira y como está la asistencia De misa aquí Me dicen Bueno la misa que más viene La gente es la de 7 Y si ayuda a la gente Cada vez que pregunto eso Los sacristanes O los del consejo económico Muestran una cara de tristeza No debe ser así Si aquí fuera como en España Que las parroquias Tienen una asignación Y los sacerdotes un sueldo Por el gobierno Pues sería diferente Pero aquí no Parroquias En aldeas Donde la gente No está llevando nada Yo sé que la situación Es difícil Pero el que más da Más le llega Escuchaba yo por la radio A dos pastores evangélicos Tocando el tema del diezmo Me gusta escucharlo Porque ellos si hablan Con claridad Lo que es colaborar Y un pastor Ponían el ejemplo De una viejita muy pobre Un pastor decía No le cobremos el diezmo Porque ella no tiene Cómo pagarlo Y el otro pastor decía Ajá Y la vamos a privar De las bendiciones Que Dios da A los que pagan el diezmo Y yo me ponía a pensar Pues tiene razón Porque en la Biblia Hay unas promesas Para los que pagan el diezmo Resulta que le buscaron La solución Le buscaron el remedio Para que esa señora Empezara a pagar el diezmo Y esa señora Empezó a florecer Dejó de enfermarse Le aparecieron sobrinos Que estaban perdidos La empezaron a ayudar Floreció la viejita Pero nosotros los católicos Ay padre Es que yo diezmo De la siguiente manera Yo le ayudo a mi mamá Para las medicinas Yo le pago a la hija mía Para que le pague El colegio católico A los nietos Eso no es diezmo Eso es hacer las necesidades Y obligaciones Que tienen los demás No Pero cuando uno cumple Esto que dice hoy De ser capaces De dar lo que tengo Por el reino de los cielos Ay las promesas de Dios Son maravillosas Mire yo conozco Familias desde niño Yo cuando era niño Era monaguillo en la ermita Y uno con Monseñor Méndez Conoció mucha gente Que iba a misa Y que colaboraba Y le ayudaban al viejito Para que hiciera las cosas Bien en la ermita Hoy día Esos hijos de esa gente Tienen mi edad Nah guará Cuando yo los veo Tremendas casas Tremendos trabajos Les va bien Tienen hijos bellísimos Porque lo que hicieron Los papás Ayudando a la iglesia Hoy se ve recompensado En su descendencia En su descendencia Pero el que es miserable Le trae miseria A la descendencia El que es generoso Trae bendiciones A su descendencia Porque nosotros Tenemos todos La obligación De mantener Los templos bonitos De mantener Los templos bellos Yo cuando paso Por Michelena Y veo esa iglesia Digo Wow La gente De los años Cuarenta Que fe Tan grande Tenía Algunos dicen Que fue Pérez Jiménez No Pérez Jiménez Mandó después de los cuarenta Monseñor Méndez Estuvo en los cuarenta De párroco de Michelena Y él contaba Cómo hicieron esa iglesia Cuando uno va Pa' Delicias Y empieza a bajar Las curvas Y ve esa iglesia De Delicias Uy Que fe tuvo La gente De Delicias De los años cincuenta Tremenda iglesia Ay pero cuando yo Llegué a Puente Real Y vi aquel galpón De pollos Que era la iglesia Virgen del Carmen Con un cielo raso Todo picho y feo Yo dije No señor Esto hay que tumbar Esto Aquí no hay fe Dígame En los años La iglesia Puente Real Tiene sesenta años O sea En la época Productiva De Venezuela Y quisieran Un galpón Ay no 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 La casa cural Si la hicieron fina Dicen que la hizo Carlos Andrés Pero la iglesia No tenía dolientes El templo Ahorita si Ahorita parece Una basílica pequeña Porque Siempre para Dios Como que lo más rápido Y lo más feo No Hay que dar Para el reino De Dios Yo estoy terminando Ahorita una iglesia Esa iglesia va a quedar Lo que es un palacio Para Dios Ya ahorita le hice el atrio Voy a hacer el estacionamiento Con la rifa Que estamos haciendo ahorita Y ustedes me tienen que ayudar Porque esa iglesia La empezó Monseñor Méndez Pero va a quedar Va a ser la iglesia De Dios Tienen que ser bellas Lo mejor para Dios Como lo hizo el rey David Como lo hizo el rey Salomón Porque Dios es celoso De su templo Pues queridos hermanos Ojalá ustedes tengan El don de dar Ojalá ustedes tengan El don de dar Y Radio Natividad Necesita de ustedes Así que ojalá Desde donde me estén Escuchando Radio Natividad Queda aquí en las lomas Cuando ustedes quieran Manden un sobrecito O manden gasolina Para que las obras De Radio Natividad Se mantengan con el tiempo Oremos hermanos Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los medios De comunicación Que transmiten la misa Y el Evangelio Por las personas Que participan En el Santo Rosario Roguemos al Señor Por la paz En Jerusalén Venezuela Y el mundo Ucrania y Rusia Roguemos al Señor Por todos los enfermos En especial Mercedes Elena Blanco Roguemos al Señor Por los fieles difuntos Especialmente El Padre Stephen Harney El Padre Manuel Rondón El Padre Carlos Hernández El Padre José Gregorio Melo El Seminarista Freddy Wilson Gómez También por la hermana Amelia Del Corpus Christi Por la hermana María Chuchú De las Carmelitas Descalzas Por Luis Gonzaga Ramírez Arellano A dos años En el segundo día Y C. Arciniegas Un año María Oliva De Sanabria Olga María De Arellano Justo Méndez Aristides Méndez Gabriel Darío Solano Prada Ramón Alí Contreras A siete meses Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Que nos regale El don de la generosidad Para dar Por el reino de Dios Roguemos al Señor Atiende Padre Bueno las súplicas Que te dirigimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentemos el pan y el vino Quiero Señor mi vida Ofrecer Como ofrenda de amor Sacrificio Quiero Señor mi vida A ti levantar Como ofrenda viva Ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la vida De ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que tu generosidad Ha puesto en nuestras manos Concédenos Que este sacrificio Santifique toda nuestra vida Y nos conduzca a la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Todos cantamos El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Bispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos nombrado hoy en la misa También mi padre Abuelas y abuelos Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María La Virgen Madre de Jerusalén San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Recemos en voz alta El Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda enfermedad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedeles la paz La unidad La salud Y el deseo De ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives Y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Dios Este siempre con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Invitados A la Santa Misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salud Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre Comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes Católicos Entres en mi casa Dichosos luft Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado, lo que has llorado lo he llorado también. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión, ha sido mía también. Que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo por ti. Porque te amo y fue por amor que yo me entregué. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. 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 к€ Amén. 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 por el camino Santa María vas ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven